¡Súper Platinas! ¿Dónde vienes? Olfato femenino Que no falla Y adivino que estás en un lío Olfato femenino Que me dice Ten cuidado, no corras peligro Olfato femenino Que no falla Y adivino que estás en un lío Olfato femenino Que me dice Ten cuidado, no corras peligro ¡Súper Platinas! Me hago bien la distraída Cuando llegas y te arrimas Sospechoso, sospechoso Tengo yo el presentimiento Que algo malo está ocurriendo ¡Qué curioso, qué curioso! Cambias de conversación Cuando te pregunto yo ¿Dónde estuviste? ¿De dónde vienes? Olfato femenino Que no falla Y adivino que estás en un lío Olfato femenino Que me dice Ten cuidado, no corras peligro Olfato femenino Olfato femenino Que no falla Y adivino que estás en un lío Olfato femenino Que me dice Ten cuidado, no corras peligro Olfato femenino Que no falla Olfato femenino Olfato femenino Que no falla Olfato femenino Olfato femenino ¡Bravo! ¡Gracias!